Bueno, el poco tiempo para preparar el partido, como sabéis, pero sí con la sensación de la tranquilidad de haber conseguido la victoria en Barcelona. Eso te da un pozo, te da una sensación de que sí es cierto que tenemos que seguir creciendo y mucho, pero todavía hemos afrontado estos dos días con esa ilusión que te da de ganar. Yo soy uno de los enteradores que dicen, no, es que las derrotas me enseñan, lo que me enseñan el camino son las victorias, son las sensaciones que tiene el jugador y eso las tenemos ahora. Bueno, el partido es un partido muy difícil, como todos los dos. Pero, Oviedo, ¿crees que va a decir que el equipo está llevado hasta la viva? ¿O va a entrar por su plantilla y viene con más a final? Bueno, posiblemente, como sabéis, creo que no va a poder jugar Rob, no lo sabemos. Pero bueno, sí que tienen una plantilla para jugar play-off, eso seguro. Cualquier entrenador de la liga que vea el roster de Oviedo va a decir que es un equipo súper competitivo y que son los llamados a estar jugando para play-off. O sea, que sí es cierto que puede ser un anatómico, que para nosotros todos los partidos son complicados, pero, en este caso, da una realidad, ¿no? Porque me parece que tiene una plantilla muy competitiva y que además en los últimos años ha demostrado que es un equipo de río. O sea, que tiene ya esa etiqueta de equipo que cualquier año hace equipo para jugar play-off. ¿Viene con necesidad de ganar también por no colocarse con 0-2, no? Bueno, es que esto acaba de empezar. O sea, ahora mismo la clasificación no tiene mucho sentido. Vienen de perder en casa, pero vienen de perder en prórroga contra Bilbao. O sea, que pudieron haber sacado perfectamente el partido. Yo creo que cualquiera de los dos equipos hicieron los méritos suficientes para poder ganar. O sea, lo tenía que llevar uno. Fue Bilbao. Pero eso te da una idea del potencial que tiene. Todo el mundo habla que posiblemente Bilbao y Betis sean, pues, Palma, posiblemente las tres plantillas más potentes de la liga. Betis pierde, Bilbao gana y Palma pierde de 20. O sea, es que esta liga es muy, muy dura. Cualquier, pero yo creo que ahora que ellos tendrán, sí es cierto, la necesidad de sumar, pero ahora la clasificación no quiere decir nada en los puntos. ¿Y crees que han cambiado de estilo cuando han entrado? ¿O es el Javi segundo de Cárdenas? ¿Siguen siendo el mismo equipo? No, tienen cosas muy parecidas a las de otros años. ¿En qué sentido? Que primero tienen dos poderes que son fundamentales en su forma de entender el juego, que son Cárdenas y Alteaga, que son, bueno, en su puesto, jugadores top de la liga. Y eso le hace que el equipo no pueda cambiar mucho en cuanto a su forma de jugar. Luego sí tiene eso. Tiene cambios, han cambiado cosas, pero han intentado buscar perfiles parecidos a los del año pasado. Y va a ser un equipo muy duro, muy cometido, un equipo grande. No tiene nada que ver con Barcelona. Obviamente es un equipo que juega muy bien en situaciones de 5 contra 5 en medio campo. ¿Por qué? Porque tiene jugadores expertos. Un jugador que es referente en su juego de 5 contra 5 en medio campo, con el coste bajo, que es Alteaga, que a partir de él crean, y excelentes tiradores que permiten un jugador con muchísimos espacios. O sea, yo en cuanto a diferencias, en cuanto al estilo del juego, no las hay, no las hay mucho respecto a los últimos años. Que evidentemente, pues Javi ha sido el ayudante de Carles Marco durante todas las últimas temporadas y juega parecido. Evidentemente tendrán sus matices y su personalidad cada una que la pondrá en el juego, pero en cuanto a estilo no veo demasiado diferente. ¿Se preocupa que se repita el atajo que se dio en Barcelona y también en este cuarto momento de esta temporada? Bueno, hemos tenido problemas puntuales en ese sentido. Sí, cuando nos han apretado líneas de pase, posiblemente no hemos conseguido jugar al ritmo que necesitábamos. Hemos sido bastante monorítmicos en ese sentido. Necesitamos mejorar eso. Pero, bueno, quiero pensar que cuando pierdes, o sea, cuando te ves en esa situación aprendes. Y no nos debe pasar porque jugamos dos periodos excelentes los dos primeros. Excelentes, posiblemente por encima de nuestras posibilidades en estos momentos de la liga. Y el tercer cuarto no fuimos tan malos como demostramos. Al final, sí es cierto que en el último cuarto, no teniendo la misma capacidad anotadora que en los 20 primeros minutos, sí nos pusimos atrás. Y atrás fuimos muy sólidos y conseguimos ganar el partido defendiendo. Que tiene que ser la señal de identidad de nuestro equipo. Si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere valor testo. Venti negros unidos son Cáceres. Veinti negros unidos son Cáceres. Veinti negros unidos son Cáceres. Veinti negros unidos son Cáceres. Vengo todo un equipo donde hace millar, Nah Democratic, Cáceres Cáceres tiene Manuel Testo. Gracias.